qué tal amigos soy Mano, Mano23, muy buenas maestras a todos y si, mejor que me digan ¿estas en la calle? ¿estas en algún lado extraño? no, no, para nada estoy aquí en Vida, donde la música y todo el ritmo se combinan para hacer ejercicio vengan, es una oportunidad, esta es clase de feeling, clase de box aquí a mi lado está la maestra que justamente es una intensa, la verdad es que no para pero, ya lo voy a tener estos minutitos, y a la cual saludo Claudia, a Claudia, gracias por tomar la agitación a ver Claudia, yo sé que mi gente es muy intensa, me llegó el bumbón, me hice el nivel de esto, lo que es caliente, lo que es triste pero, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Vida, en Vida, en Vida, en Vida, en Vida, en Vida este, yo llevo siendo coach ya 6 años, pero dando esta clase en particular que se llama Southside Goat y en Vida, en Vida, en Vida oye, ¿en qué consiste? porque la verdad, te voy a admitir, yo prefiero el spinning en una clase porque no te llamas porque me lo digas, pero, ¿en qué consiste la clase? mira, el Southside Goat es un poquito diferente del spinning, porque es como algo que inventó pues Southside Goat y aquí en Monterrey, pues es relativamente nuevo, se lo acabo de le traer hace unos años este, y tiene un poco que ver con que vayas al ritmo de la música, que te sientas como en la frente, las luces con otras como coaches, tenemos que estar jugando mucho con las luces, con las luces y siempre en el ritmo de la música y enfocarnos en que varias funciones sean como que mando de fuerza, otras mando de velocidad para subir y otra ritmo cardíaco al final es como una orquesta, es así como, lo quiero entender un poco, digo, lo ideal es que tú me llevas arrastrando y a un salón y practicas, pues pero bueno, si va a pasar, no se crea, pero me imagino que se va a dar ese ritmo, ese liderazgo, ese estado de la música ahora, ¿qué es lo que no te gusta, Hernando? porque me da en cuenta, hay veces que me gusta toda una actividad y que me damos por ciclar, ¿no? pero algo que te haya pasado aquí me apasiona mucho lo que hago, pero pues, como yo creo que como todas las entrenadoras del mundo, yo creo, si llegas a sentirme un poco de desgaste físico en cierto punto así es yo además de todo, o sea, como doy aparte de aparte de mi inter-balance en inter-balance, sí doy una actividad que se llama HIIT, que es High Intensity, entonces pues son dos clases, pues, muy pesadas sin que te abundan mucha concentración, mucho esfuerzo, que llevar a una alimentación al físico al lío no al limite de no comer, tampoco, ¿no? pero sí al menos responsables más de la comida sí, al contrario, tienes que comer mucho, súper bien para tener acción al fin amigo, ya tenemos para finalizar, me gustaría preguntarte, no, no sabes todo, simplemente, ¿de qué quieres tu mayor explicación? porque al final de cuentas te lo dices, no, no sé lo que haces eso es lo que haces pero, ¿no? este... pues la verdad, yo creo que el... el... yo misma que me sigo constantemente a querer ser mejor cada, cada día y en tus redes sociales, ¿cuando que también hay que conocer a la gente? sí, en Instagram me pueden encontrar como arroba clausada y en Facebook como claudia perfecto, muchas gracias, ya lo saben, semana 23 que pasa una excelente noche, chao ¡Gracias!